¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Marisol, ¿qué haces aquí? Ya la policía viene para acá, ¿estás bien? Sí, 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 la bala ni siquiera me rozó. ¿Pudo matarte? No fue así. Esa bala era para mí, tú te metiste, quería agradecerte. A lo mejor me voy, no quiero complicar las cosas. No, no, no tienes que decir, tú no sé qué vas a salvar la vida a las dos. Sabes que sí. Mira, solo ayúdame a que mi hermana Lili regrese al país, ¿sí? Es lo que te quería decir. Por supuesto. Gracias. No quise engañarte. No, no, no te preocupes. A mí me obligó. Oficial, este hombre intentó agredirnos con un arma de fuego. Tengo pruebas que prostituye mujeres, arréstele. Rosa, ya deja de hablar estupideces, que yo lo que sé de los mexicanos lo aprendí por José María Nalamata. No, no, eso no fue lo que dijiste. Dijiste que eran cosas de tu papá. Rosa, ya. Ya entiendo por qué tu hermana habla también en español. La verdad, las dos lo disimulan muy bien, pero TJ... Ok, te dije que ya que me dejara... No entiendo, Ashley, no entiendo. Si tu papá es como nosotros, es mexicano, ¿por qué nos desbecias tanto? ¡Rosa, drop it, all right! Ya te dije que era suficiente. I'm done for today. Coach, yo vine hasta aquí solamente para decirle que cuenta conmigo... A ver, ¿cómo se te ocurrió venir a mi casa? Si alguien se entera que ustedes están aquí, me van a meter en más problemas. Por eso traje Génesis. Para que no estuviéramos aquí solos y la gente no piense cosas que no son. Ay, ¿crees que van a pensar muy bien? Si saben que dos de mis jugadoras están aquí en mi dirección, que por cierto, no sé cómo diablo la consiguieron. Y que vinieron aquí a darme su apoyo. Vamos. Espera. Espera, no... No se vayan. Yo ando un poco nervioso y... Preocupado por todo lo que está pasando y... Pues no debí de hablarles de esa manera. Discúlpeme. ¡Ea! Tantas curvas, yo sin frenos. Y eso que soy mecánico, ¿eh? Como camina cocina, guardame el pegado. Y tú, ¿cómo sabías que era yo? Ay, mi amor. Ese perfumete yo ya lo conozco a kilómetros de distancia. Te vale. No, cuidado, que está sucio. Mira, mal, si me importa. Vamos, te traje tu comidita. Ay. ¿Qué? No viniste de eso nada más. Yo necesito que tú me mires a los ojos y me digas cómo rayos resolvieron lo de... Lo de la hermana. No tienes nada por qué preocuparte porque tu hijo hizo lo correcto. Y ya me prometió que no se va a meter en más lío. Lo mismo. Mi amor, tenemos que confiar en Eddie. Él es un nene bueno. Lo que pasa es que tenemos que ponerle más atención. Eso es todo. Mis hijos son bien afortunados de tenerlo en mi vida. El mejor papá del mundo. Y a ti. Ay, mi negrito, yo no podría vivir sin ti. No conocen ni en qué hora me metí en esto. Y ahora estoy hasta el cuello. Entonces, ¿por qué compraste dos armas? Una es mía. La compré porque... Me lo llaman Santiago. No di que era solo el coach. A ver, Eddie, yo le voy a decir como se me da la gana y no te voy a preguntar, ¿ok? Es asunto mío, no te metas. ¿Qué pasa, Eddie? Todo el mundo te trata como si fuese un imbécil. ¿Cuándo me la puedes vender? Entonces, güey, ¿no me vas a decir por qué compraste dos armas? Porque tú crees, Julián. Porque en este barrio uno nunca sabe y tiene que estar preparado para lo que sea. Y la otra pistola, la que me descubrieron mi papá, esa sí que no la podía perder porque esa me la dio mi patrón, de nuevo. ¿Patrón? ¿Patrón de qué? ¿De drogas, de robos, de asesinatos? No te puedes meter en esas. Una vez que empiezan, ¿cómo puedes salir? Ah, sí, porque tú eres un santo, ¿sí? No, no, claro que no, pero no ando con armas porque en cualquier momento la puedes usar para herir o para matar a alguien, güey. ¿No me vas a decir quién es tu patrón o qué? ¿Ah, sí? ¿Imposible? Sí, mi amor, es imposible. No puedo verte ahora. Además, quedé con una amiga para ir a comer. Claro, entonces están tus amigas primero que yo. No, mi amor, no. No, tú sabes que no es así. Tú eres muy importante para mí. Entonces, dame la dirección del restaurante y así puedo llegar ahí y nos encontramos. ¿Está bien? No, no, no. Es que mi amiga peleó con el esposo, mi amor. Y me citó porque quiere contarme cómo se siente y no me parece bien que tú estés conmigo y yo restregarle mi felicidad, ¿no? Mira, Rosa, ya basta. Deja de verme la cara de estúpido, ¿sí? Ya sé que me estás ocultando algo. No, 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 mi amor, para nada. Claro que sí. Hagamos algo, déjame despachar a mi amiga y nos vemos, ¿te parece? Necesito verte inmediatamente, porque si no esto se acaba. Señores, tengo que cerrar. Me quedé sin comida. ¿Cómo que tienes que cerrar? No, no, lo siento. Yo quería un burrito. No, vuelvan mañana, mañana. ¿Cómo que mañana? Sí, me quedé sin comida. ¿Qué pasa a esta vieja loca? Hasta mañana. ¿Y ahora qué voy a comer? Sin Génesis, no, no te apures. Vale, bye. ¿Qué te digo, Génesis? Que se sintió muy incómoda. No quería tener problemas. Y con toda razón, me porté como un patán con ustedes de ahí afuera. Perdón. Coach, yo sé perfecto cómo se debe estar sintiendo. Marisol, yo te juro que no le hice nada a Penélope. Todo esto es una mentira. Yo le creo, le creo. Por eso vine hasta aquí, para ver en qué podía ayudarlo. Mira, gracias, pero yo sigo pensando que es un error que sigas aquí. Entre muchas de las cosas que dijo Penélope fue que entre tú y yo... Sí, que hay algo. Lo viene diciendo desde que entré al club. No lo puedo creer, de verdad. ¿Cómo me dejé trampar en un juego tan sucio? Es que soy lo peor en aplicar estrategias en mi vida, te lo juro. ¿Y eso incluye su pasado? ¿Y tú qué sabes de mi pasado? No, pues es que en el club hay rumores. Dicen que usted tuvo algo que ver con una mujer de un mafioso. Y eso también es mentira. Mire, cuando yo fui a buscar su dirección en el expediente, en la oficina de la directora decía que a usted lo sacaron de un equipo en Colombia por problemas de conducta. No lo voy a juzgar. Al contrario. Si se quiere desahogar, pues aquí estoy. Eso hice yo con usted el otro día, ¿se acuerda? Y si es lo mismo, pues no es trampa. ¿No? Trampa. Eso fue lo que yo hice, Marisol. Trampa. Y por eso me votaron del equipo. Contrario a la honestidad y la disciplina que yo siempre les exijo a mis jugadoras, yo alguna vez consumí drogas. Y de las peores para un deportista. Esteroides anabólicos. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.